Hola chicos, hola nuevamente. Nos vinimos al Castillito del Parque Rodó que reabrió ayer las puertas, la Biblioteca Pública Infantil. La primera de América Latina que nos acompaña es José Enríquez, el coordinador. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes a estos dos primeros días de funcionamiento. Increíble que después de seis años de reformas, bueno, de cerrado en realidad, que charlábamos recién, que fueron menos de dos años de obras, que estemos acá de vuelta a un espacio que no se podía seguir desaprovechando. No, de ninguna manera, porque además por lo que implicaba, a ver, el Castillo como patrimonio arquitectónico, lo que implicaba la Biblioteca como patrimonio cultural, y por la tradición que tenía, ¿no? Digo, el Castillo y la Biblioteca, desde que se crea la Biblioteca en 1935, como bien dices, la primera Biblioteca Pública Infantil de América Latina, hay como una simbiosis. El Castillo es la Biblioteca y la Biblioteca es el Castillo. Bueno, y eso va a seguir siendo así porque reabre como Biblioteca Pública Infantil María Estañero de Munar, en homenaje a una gran educadora varellana. Y efectivamente, el Castillo cierra en 2013, pero ahí hay todo un proceso que se hace un estudio a fondo de qué es lo que necesitaba, se hace el proyecto de obra, porque esto fue una puesta a punto que va más allá de un lavado de cara, o sea, se refacciona el Castillo desde abajo hasta la última torre. ¿Cuáles fueron exactamente las reformas? Completas, fachada, pisos, techos. Hablemos, perdón, de que la fachada sigue igual con su estilo medieval, no se quitó eso, no es moderna. No, Castillo mantiene su línea patrimonial, en eso se respetó absolutamente todo. Después la obra incluye, como te decía, todo el trabajo de arquitectura, patios, instalación eléctrica, todo se hizo a nuevo. Después la inversión en cuanto a mobiliario, alajamiento, insumos informáticos, porque va a haber, hay tablets para los pequeños usuarios y eso, y algo que no es menor es la colección. Son más de mil ejemplares que se compraron específicamente, se adquirieron para esta biblioteca. Contempla un espacio de literatura infantil de autores nacionales, está el espacio de literatura nórdica infantil, que es una donación de la Asociación Cultural Suecia-Uruguay, está el espacio Ciraldo, del autor brasileño, reconocido autor para niños. Hay un espacio que es una sugerencia que hizo Ciraldo, que 100 libros no pueden faltar en una biblioteca infantil. Sí, está buenísimo eso. Y después, bueno, tenemos los clásicos, ¿no? Hay varias ediciones del Principito. Realmente la biblioteca como tal, la colección, es imperdible, es una de las recomendaciones para los pequeños usuarios, y no tan pequeños porque también hay un rincón para adolescentes, ¿no? El espacio sigue siendo público, gratuito, como todas las bibliotecas de la Intendencia. Y me parece que está bueno hacer hincapié en algo. Esta movida, aparte, se inscribe en iniciativas que van en esa dirección, porque hace poco se inauguró la Biblioteca José Enrique Filgueira, en la Ciudad Vieja, que es también infantil, y la Biblioteca de Santiago Vázquez. Con el mismo sistema. Acá llega el público, se asocia gratuitamente a la biblioteca, y vos quedás asociada a todo el sistema de bibliotecas públicas de la Intendencia, que además están en red. Cuando hablamos de infantil, ¿entre qué edades hablamos más o menos? Y hablamos desde bebés, porque hay un rincón que se llama la Bebeteka, que como verás ahora tiene mucha hinchada. Y yo creo que hasta el adolescente grande, porque... Tenemos acá la gran colección de Harry Potter, por ejemplo. Sí, sí. Pero además, te digo, trabajando y acompañando el trabajo formidable que vienen haciendo las bibliotecólogas, que están trabajando a full, terminando de ingresar libros y de hacer la catalogación, yo miraba algunos ejemplares, te digo, te sentás, te pones a leer y te quedás a leer. Al margen de eso, hay una pequeña colección de libros para adultos, que seguramente en las próximas semanas ya va a estar disponible, también porque, bueno, los niños y los gurises que vienen vienen acompañados por adultos. Por supuesto, y que también quieren disfrutar de este momento, aunque se los ve, ahí estaba mostrando Gaby y cámara, que están totalmente enganchados. Mirá el silencio. Solamente estamos hablando nosotros. Estamos a las 9. Yo, históricamente, además, suelo llegar un poco temprano a todos lados, y a las 9 menos 5 tenía pequeño público esperando afuera en el portón. Impresionante. Así que sí, realmente, la expectativa fue muy grande. El barrio, creo que todo el barrio de las vecinas y vecinos del Parque Rodó, estaban pidiendo, reclamando que el castillo abriera. Bueno, y este fue un compromiso que en su momento había asumido el intendente Daniel Martínez con el barrio. Por supuesto, se habilitaron los fondos para hacer el llamado a licitación de la obra, y hoy es una realidad, que me parece que además se conjuga con todo lo que son las obras del Parque Rodó. Están terminando de hacer la caminería aquí en el costado del lago, se han puesto luminarias nuevas. El barrio está quedando impresionante. Está quedando impresionante. Y nosotros también seguimos de alguna manera en obras, porque bueno, en estos días van a venir a instalar la cartelería del castillo, de la biblioteca, que va a estar fuera de la fachada, la fachada va a permanecer intacta, o sea, la cartelería no va a ser agresiva, va a estar ahí adelante, antes de los portones. Y después, bueno, todas las actividades que pensamos, talleres, que sí, ahora está saliendo un llamado público en la Intendencia para que se presenten propuestas para talleres. Así que seguramente en julio tengamos ya muchísimos de esos talleres funcionando. Buenísimo. Bueno, queda recontrahecha la invitación, la sugerencia, que se acerquen a que vengan a ver cómo quedó esta reapertura. Impresionante todo, sumamente cuidado, las mesas, las sillas, las estanterías, los libros, ni que hablar acá el personal y la gente que viene, se ve que está disfrutando mucho. Muchísimas gracias, los horarios son de lunes a viernes, de 9 a 18, y sábado y domingo de 11 a 18. No, sábado solo de 11 a 18. Perfecto, los domingos descansamos. Los domingos sí, descansamos. Muchas gracias. Gracias, este sábado no vamos a abrir porque vamos a participar de la feria infantil en la Intendencia, por este sábado, pero después sí, sábados de 11 a 18. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos, seguimos con ustedes. ¡Bien, bien, la propuesta! ¡Qué grande, ya sé! ¡Preciosa!